Pueblo, Señor, para adorarte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Mi amor seré para ti. Amén. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy, aquí estoy. Un sacrificio quiero ser, oh mi Dios, toma mi ser, mi vida entrego a ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, para ti. Entregamos nuestras vidas a ti Señor en esta mañana. Queremos ser un sacrificio Señor de amor para ti Señor. En agradecimiento Señor por habernos salvado Señor. Porque tú nos amaste primero a nosotros Señor. Te bendecimos y te exaltamos en esta mañana Señor. Gracias Padre, gracias Señor. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, volteame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tu Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria, en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, volteame a tu imagen, Señor. Señor, quiero ser más como tú, ver la vida como tu Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Señor, quiero ser más como tú, quiero ser más como tú. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y tu misericordia es tu misericordia es tu misericordia. Majestuoso, poderoso, digno de lo. proclamemos su grandeza Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey postrado soy ante sus pies Jesucristo es Rey Majestuoso, poderoso digno de lo proclamemos su grandeza Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey postrado soy ante sus pies Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey postrado soy ante sus pies Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey En Ti confía mi corazón En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. Porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. Señor, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser un vaso de tu amor. Señor, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser un vaso de tu amor. Señor, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser como tú. Señor. Señor, yo quiero ser como tú. 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 Mi Cristo, mi Cristo, mi rey. Nadie es como tú. Toda mi vida, yo quiero ser como tú. Fuerza y poder, todo mi vida, todo mi vida, todo mi vida, todo mi vida, todo mi vida. Honra y poder, todo mi vida. Por siempre, todo mi vida, todo mi vida, todo mi vida, todo mi vida, todo mi vida. Yo quiero ser como tú. Toda mi vida, todo mi vida, todo mi vida, todo mi vida, todo mi vida. Todo mi vida, todo mi vida, todo mi vida. Todo mi vida, todo mi vida. Estad sea el rey, montes caerán y el mar rugirá, al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Señor, Señor, Aleluya. Incomparables promesas me das, Señor. Porque tú eres nuestro rey, nuestro Señor, nuestro Dios supremo, ese eres tú, Señor. Aleluya. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable. En tu hermosura eres, eres incomparable. En tu majestad, Dios supremo eres, soberano en gloria. Eres incomparable eres, en tu hermosura. Eres incomparable, incomparable eres, en tu majestad. No hay otro Dios como Jehová, no hay otro Dios como el Señor. No hay en los cielos, no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. No hay otro Dios como Jehová, no hay otro Dios como el Señor. No hay otro Dios como el Señor. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable. No hay otro Dios como Jehová, no hay otro Dios como el Señor. No hay en los cielos como el Señor. No hay en los cielos, no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. No hay en los cielos como Jehová, no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. No hay en los cielos, no hay en los cielos, no hay en los cielos, no hay en los cielos. No hay en los cielos, Dios como el Señor. porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos solamente en Jesucristo de Nazaret, amén gloria a ti Señor gracias Señor te damos gracias Señor por tu amor tu misericordia por ese cuidado que tienes con nosotros Señor, gracias toda la gloria para ti Señor bendito es tu nombre bendito seas tu Señor aleluya gloria a Dios ¿cuántos dicen gloria a Dios? gloria a ti Señor Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos seré para Él siervo fiel pues mi vida controló con su amor Él es el Rey lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos mi vida la rindo a tus pies eres Rey sobre mi corazón eres el Rey eres el Rey eres el Rey eres el Rey de mi vida eres el Rey eres el Rey reinas con autoridad tu reino eterno es tu trono en cielo es eres el Rey que viene a su pueblo a llevar eres el Rey eres el Rey infinito en poder eres el Rey de los cielos seré para Él siervo fiel pues mi vida compró con su amor eres el Rey lo confiesa mi ser eres el Rey eres el Rey de los siglos eres el Rey de los siglos mi vida la rindo a tus pies eres Rey sobre mi corazón eres el Rey eres el Rey eres el Rey de mi vida eres el Rey eres el Rey reinas con autoridad tu reino eterno es tu trono el cielo es eres el Rey que viene a su pueblo a llevar eres el Rey eres el Rey eres el Rey eres el Rey de mi vida eres el Rey eres el Rey reinas con autoridad tu reino eterno es tu trono el cielo es eres el Rey eres el Rey que viene a su pueblo a llevar eres el Rey eres el Rey eres el Rey eres el Rey de mi vida eres el Rey eres el Rey reinas con autoridad tu reino eterno es tu trono el cielo es eres el Rey eres el Rey que viene a su pueblo a llevar amén gloria a ti Señor cuántos pueden decir decirle Jesús tú eres el Rey de mi vida dígalo conmigo Jesús tú eres el Rey de mi vida tú eres nuestro Rey Señor nuestra fortaleza nuestro escudo Señor el que va delante de nosotros Señor peleando cada batalla Señor nuestro Redentor eres tú Señor por eso a ti te adoramos Señor tú eres el único digno de toda alabanza y adoración Señor gracias Señor te damos bendecidos estamos Señor Aleluya pon aceite en mi vida Señor de tu fuego en mi corazón pon aceite en mi vida Señor mi lámpara a mi vajor pon aceite en mi vida Señor mi lámpara a mi vajor y me gozaré y me alejaré Él me ha vestido de lino fino el gozo de su salvación y me gozaré y me alejaré convidado he sido a las bodas a mi Rey pronto veré pon aceite en mi vida Señor de tu fuego en mi corazón pon aceite en mi vida Señor mi lámpara a mi vajor pon aceite en mi vida Señor de tu fuego en mi corazón pon aceite en mi vida Señor mi lámpara a mi vajor y me gozaré y me alejaré Él me ha vestido de lino fino el gozo de su salvación y me gozaré y me alejaré convidado he sido a las bodas a mi Rey pronto veré a mi Rey pronto veré gozaré y me alejaré y me alejaré convidado he sido a las bodas a mi Rey pronto veré aleluya gloria a Dios santo es tu nombre Señor gracias Padre por este tiempo gracias Señor nos gozamos Señor alabando tu nombre y gracias Señor queremos darte Padre amado porque tú eres nuestro proveedor Señor te pedimos que bendigas los diezmos y ofrendas que bendigas Señor a los hermanos que van a dar con un corazón agradecido Padre amado te pedimos Señor que proveas Señor un trabajo Señor a aquel hermano a aquella hermana que no lo tiene Señor te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Amén rey de reyes Señor de señores reinas con autoridad que en la tierra establecer tu reino con espada tu juicio darás rey de reyes Señor de señores reinas con autoridad en la tierra establece tu reino con espada tu juicio darás revela tu gloria y manifiesta tu gran poder los tronos de las naciones te confiesan hoy como su rey rey de reyes Señor de señores reinas con autoridad en la tierra establece tu reino con espada tu juicio darás rey de reyes Señor de señores reinas con autoridad en la tierra establece tu reino reino con espada tu juicio darás somos tu pueblo destruyendo todo principado y tus amados libres son por tu nombre Jesús rey de reyes Señor de señores reinas con autoridad en la tierra establece tu reino con espada tu juicio darás rey de reyes Señor de señores reinas con autoridad en la tierra establece tu reino con espada tu juicio darás admirable admirable consejero Dios fuerte consolador poderoso Padre eterno príncipe de paz rey de reyes Señor de señores reinas con autoridad y en la tierra establece tu reino con espada tu juicio darás rey de reyes Señor de señores reinas con autoridad en la tierra establece tu reino con espada tu juicio darás rey de reyes Señor de señores reinas con autoridad en la tierra establece tu reino con espada tu juicio darás amén gloria a Dios toda la gloria sea para el rey Padre amado gracias Señor gracias Padre por este tiempo de adoración y de alabanza a ti Señor Señor nos hemos gozado Señor nuestro corazón está agradecido Señor porque tú eres bueno Señor te pedimos Padre ahora que nos bendiga a través de tu palabra Señor que bendiga Señor al portador de ella Señor en esta mañana Padre que podamos aprender un poco más de ti Señor y que podamos poner en práctica Señor lo que aprendamos en esta mañana Señor gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén hermanos paz del Señor para los que tienen niños y los traen en los dos turnos hay culto de niños ya para que ustedes puedan escuchar tranquilos y ellos también puedan aprender allá con sus maestras la palabra de Dios el Evangelio amén así que ahorita ellos están pasando normal o sea que cuando vengan con sus niños ustedes pueden llevarlos allá al salón donde ellos pasan clase las maestras los estarán esperando amén bendiciones siento los que están parados y los que están sentados sigan sentados ¿cuántos se gozaron en la alabanza? ¿ha aprendido usted a gozarse en la alabanza? ¿ha aprendido a disfrutar la alabanza? que bueno muy bien quiero que abra su biblia en Eclesiastes ¿quiénes nos visitan esta mañana? ¿alguien nos visita esta mañana? ¿tenemos visita? bienvenidos que el Señor los bendiga una de las cosas que me decía alguien lo chinchi de ir a las iglesias a visitar es que lo saludan a uno pero hay otros que dicen no, no me gusta ir a esa iglesia porque ni saludan ahí así que ¿cuántos se alegran por las visitas de esta mañana? le damos gloria al Señor amén 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 cuando lo tenga me dice amén dice así la palabra del Señor Eclesiastes capítulo número 9 y por qué me dicen amén si no saben cuál es también está el cuñado de Juan Carlitos ¿cómo se llama su cuñado? Roberto bienvenido Roberto me gustó verlo gozándose en la alabanza quiero decirle que su vida me bendice Roberto yo me alegro de que usted esté aquí ¿la iglesia se alegra de que esté Roberto aquí? amén me gozo en verlo a mi hermano Guido también aunque les habitué pero igual me da gusto verlo hermano Guido y a Marquito y a todas hasta me da ganas de saludarlos uno por uno ¿lo tienen? ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios que sea amor o que sea odio no lo saben los hombres todo está delante de ellos estamos ya transmitiendo todavía no amén todo acontece de la misma manera a todos un mismo suceso ocurre al justo y al limpio al bueno al limpio y al no limpio al que sacrifica y al que no sacrifica como al bueno así al que peca al que jura como al que tiene el teme el juramento este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos porque mejor es perro vivo que león muerto porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un huento sobre tu cabeza goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el seola donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes ni aún de los sabios el pan ni de los prudentes la riqueza ni de los elocuentes el favor sino que tiempo y ocasión acontecen a todos porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos también vi esta sabiduría debajo del sol la cual me parece grande una pequeña ciudad y pocos hombres en ella y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluarte y se halla en ella un hombre pobre sabio el cual libra la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de aquel hombre pobre entonces dije yo mejor es la sabiduría que la fuerza aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no se han escuchado sus palabras las palabras del sabio escuchadas en inquietud son mejores que el clamor del señor entre los necios mejor es la sabiduría que las armas de guerra pero un pecador destruye mucho bien oramos padre en el nombre del señor jesucristo gracias por esta mañana hermosa de estar en tu presencia señor gracias por cada hermano que está aquí por cada hermano que nos ve a través de las redes sociales por cada hermano que oirá el audio que enviaremos señor luego de esta predica mi padre queremos pedirte que bendiga nuestra vida y que nos permita entender tu palabra conocerte señor que este capítulo 9 de eclesiastes hable a nuestro corazón de manera tal que nuestra vida cambie señor te lo pido en el nombre del señor jesucristo amén y amén y mi amado es muy conocido por todos que Salomón quiso vivir como quiso Dios le dio sabiduría humana y le dio mucha sabiduría humana y Salomón quiso vivir como quiso y usó la vida humana que tenía la sabiduría humana para salir adelante y salió en muchos aspectos adelante Salomón sabía mucho de edificaciones Salomón sabía mucho de economía de botánica de zootecnia era un hombre sabio de verdad sólo que en su insensatez estoy hablando sabio humanamente hablando en su sabiduría humana se olvidó de ser sabio para Dios para con Dios se olvidó de ser sabio según Dios sólo que aunque él se olvidó de ser sabio según Dios Dios no se olvidó de que Dios le había hecho una promesa a David y le dijo si Salomón se aparta de mí yo lo voy a traer con vara pero lo voy a traer y el señor cuando Salomón está grande lo toma y lo trae nuevamente y ahí es cuando Salomón empieza a escribir escribió proverbios escribió cantares eclesiastes y está hablando en ese tiempo en el tiempo en que ahora él ha aprendido a temer a Dios y que se ha empezado a dar cuenta de que toda la futilidad de la vida toda la simpleza sofisticada de este mundo lo único que hace es apartarte del Señor y en este capítulo vamos a ver razones para temer a Dios y vamos a ver tres advertencias que da el Espíritu Santo a través de Salomón que son muy aplicables a nuestra vida y la primera advertencia es todos los hombres mueren todos los hombres se van a morir ¿sabió usted de eso? ¿cuántos se habían enterado de eso? salvo que hoy sea el rapto todos los hombres van a morir ¿verdad? ahora mire lo que dice Salomón de la muerte dice ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios que sea amor o que sea odio no lo saben los hombres todo está delante de ellos una cosa interesante es que así como todos los hombres mueren todos los hombres están delante de Dios todos y es necesario saber vivir como viviendo delante de Dios o lo digo de otra manera es necesario aprender a vivir delante de Dios no es tan simple como decir bueno yo si el señor y yo nos entendemos el flaco no es tan simple como eso hay que saber vivir delante de Dios y eso comienza con el principio de la sabiduría que es temor de Dios sabe en tanto y cuanto usted más cultive el temor de Dios más sabio usted será según Dios cuánto temor hubo la semana pasada en su vida que tanto temió usted a Dios y con qué tipo de temor temió con temor reverente o también con temor y temblor porque hay gente que dice no yo le temo con temor reverente no pero también temele con temor y temblor y vas a ver que tu vida de pecado se va a ir extinguiendo vas a ver que tu pecado que no podés dejar lo vas a ir dejando así que oye está diciendo Salomón saben tanto el sabio como el justo se van a morir tanto el necio como el sabio se van a morir y saben un día va a ser historia toda la todo lo que vivieron en esta tierra sus odios dice los sabios ahora están en la mano de Dios que sea amor o que sea odio no lo saben los hombres todo está delante de ellos hermano usted sabe que mientras Dios está mirando su vida Dios mira como está su corazón piense en esto que pasaría si hoy Dios mirase el corazón suyo que encontraría amor o odio que dice usted respóndase ahí usted solito encontraría amor o encontraría odio por otra parte dice todo acontece de la misma manera a todos un mismo suceso ocurre al justo y al limpio al bueno al limpio y al no limpio al que sacrifica y al que no sacrifica como al bueno así al que peca al que jura como al que teme el juramento todos los seres humanos están destinados a la muerte a todos les va a venir eso es lo que está diciendo y ¿sabes qué? rico, pobre, como sea igual te vas a morir te tengo una noticia te vas a morir ¿por qué viene a hablar de cosas tétricas en la iglesia? pastor no me hable de muerte hábleme de vida ¿ya está? allá voy todos los hombres mueren todos los hombres mueren dice en el versículo 3 este mal hay entre todos lo que se hace debajo del sol que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos hermano ¿qué está diciendo Salmón? ¿saben chicos? el camino hacia el cual caminan en honor a la verdad de todas maneras es muerte van a morir y entonces es bueno que ustedes vivan el tiempo que estén en esta tierra con sabiduría es bueno que conscientes de que se van a morir puedan vivir su día a día en sabiduría quiero que sepan que no importa si son ricos si son pobres si son muy sabios o son muy ignorantes si tienen mucho dinero o poco dinero el final de cada uno de ustedes es la muerte está diciendo Salmón bueno con eso en mente quiero que sepan que es necesario vivir con sabiduría dice aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos porque mejor es perro vivo que león muerto porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido también su amor y su odio y su envidia se fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol acuérdense está hablando en lo natural está hablando respecto de nuestra vida natural ¿alguien conoció a alguien que murió y volvió? levante la mano alguno que haya visto yo vi uno que resucitó no ¿verdad? la viudita no la viudita no no incluye la viudita ahora ante esta situación Juan Carlitos si te vas a morir está diciendo Alex si te vas a morir José Alfredo si te vas a morir antes de actitud ¿cuál debe ser tu manera de vivir? y entonces da el segundo consejo señores una advertencia todos nos vamos a morir entonces quiero decirles algo es necesario vivir con sabiduría necesitan ser sabios el hombre más sabio de la tierra está pidiendo que tengamos sabiduría Diego necesitas ser sabio bueno yo sé mucho dirá Diego toco la guitarra y canto muy bien y me puedo parar delante de un público y puedo mover ese público y es más puedo hacer que me den dinero no no pero esa sabiduría humana como la de parecida a la de Salomón es esa pero la otra sabiduría la del temor de Dios la de para mí Dios es importante para mí Dios es muy importante rijo mi vida basado en Dios y dice en el versículo 7 mire anda y come tu pan quiero decirles que estos versículos que voy a leer yo no los entendí durante mucho tiempo y me gozo ahora de poderse los transmitir anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios yo leía esto y decía ¿están mandando a emborracharse y a comer? parece ¿no? pareciera así o no mire anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón está diciendo tenemos que andar de fiesta en fiesta ¿es eso lo que está hablando? durante mucho tiempo yo le daba vueltas y decía ¿pero de qué se trata esto? ¿de qué está hablando? y él está hablando como cuando usted le dice a su hijo papi ¿puedo ir? anda pues anda las madres me entienden en eso ¿no? voy a ir a tal parte anda anda está hablando en ese sentido pero está hablándolo de una buena manera está diciendo anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios ¿sabe lo que está diciendo? dedica tu vida a agradarte a Dios y realmente todo lo que hagas vas a comer y vas a beber va a ser con gozo dedicate a agradar a Dios y en el versículo 8 lo corrobora versículo 8 dice en todo tiempo sean blancos tus vestidos ¿sabe lo que está diciendo? practica la santidad hermano cuando usted empieza a caminar en santidad cuando usted empieza a pelear con su pecado cuando usted empieza a buscar la pureza en su vida su vida cambia y hasta una rosca de esas que hacen los hermanos sin café se siente amarga y buena que cosa rica hasta un pedazo de pan duro se siente rico cuando usted está bien con Dios ¿sí o no? ¿han vivido esa experiencia o no? ¿estar bien con Dios? ¿saber que estoy bien? dígame si no es espectacular me gozo en verte Silvani dígame si no es espectacular apoyar en la noche la cabeza en la almohada no importa si uno está muy cansado más o menos cansado no importa pero dormir en paz y saber que voy a despertar en paz ¿amí? ¿cómo se llaman mis amigos hermana Daisy? ¿cómo se llaman? ¿Gabriel y el otro? ¿Gabriel y Ángel van a escuchar ya? y a la salida vamos a conversar de esto ¿bueno? entonces saben todos nos vamos a morir entonces temamos al Señor es lo que está diciendo y saben vivamos con sabiduría que es el temor del Señor y dice en todo tiempo sean blancos tus vestidos hermanos amados estamos buscando santidad constantemente en todo tiempo sean blancos tus vestidos si el Señor viniera hoy tu vestido está blanco tus vestidos están blancos y nunca falte un huento sobre tu cabeza ¿sabe? ahí está hablando de aceite si tuviéramos que trasladarlo al lenguaje espiritual y que el Espíritu Santo sea el que te guíe que el Espíritu Santo sea tu cabeza que sea el que te esté llevando de un lado para otro anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios que triste que es comer cuando uno está mal con Dios ¿sí o no? ¿les pasó? ¿quién comió bravo alguna vez? ¿hace daño ¿sí o no? sí, perjudica la digestión correcto ¿pero quién alguna vez tuvo la comida suculenta ahí y no tenía ganas de comer? ¿verdad? porque es que me enojaron porque es que estoy así porque es que no salieron las cosas como yo esperaba porque no me dieron lo que yo quería porque Dios no me dio lo que le pedía y estoy sin ganas de comer no quiero ni comer ah, pero el que está confiado en Dios el que teme a Dios el que echa sobre Jehová su carga el que se deleita en Dios hermanos amados puede comer y beber con gozo con gozo pregúntenle al esposo de mi hermana Wally 81 años enteró el otro día ¿no? ¿no? ¿no?